Hoy respetaremos todas las leyes de GTA V y comenzamos manejando normalmente, pero sobre todo esperando que se ponga en verde a menos que... Así es, prenda mi direccional avisando que voy a hacer a la derecha, ahora voy a hacer una vuelta a la izquierda, ya prendí mi intermitente y todo... Perfecto, ahora estacionamos el vehículo, no lo puedo creer esto, se ve demasiado real, no estoy rompiendo ninguna regla, estoy jugando como si fuera una persona en la vida real ¿Mejor lo estaciono de esta parte? Claro que sí, aquí lo dejamos, no lo puedo creer, esto sí se ve épico Ok, ahora lo que voy a hacer es cruzar la calle, no viene ningún vehículo, ¿verdad? Recuerden que estoy jugando sin romper ninguna ley Puedo pasar tranquilamente, listo, vamos a hacer algunas compras, una papita, ¿por qué no? Vamos a comprar unos chicles acá con el señor, unos Ego Scherzer, ¿no? No sé qué sean, salimos de aquí tranquilamente Disculpe señor, me podría decir la hora, no muchucho, yo lo hubiera golpeado, ¿no? Pero no puedo romper ninguna ley Salimos del asesionamiento, aviso que voy a dar vuelta, perfecto Y ahora voy a dar vuelta hacia la derecha y justamente está en verde ¡Ey! Se acaba de pasar en rojo el de la basura Hay mucha gente que rompe las leyes en GTA V, ¿saben? Pero obviamente nosotros las vamos a respetar el día de hoy, absolutamente todas En este momento lo que quiero hacer es conseguir un poco de dinero Pongo mi intermitente y ahora sí vamos a conseguir un poco de dinero, ¿no? He llegado a donde voy a pedir trabajo, estaciono mi vehículo ahora mismo Hasta el momento no he roto absolutamente ninguna ley He respetado semáforos, he puesto mis direccionales y absolutamente todo Ahora vamos a romper un poco las leyes, pero... con permiso Estamos en posición, hemos sido contratados por la policía Así es, Franklin, el policía En este momento podemos romper algunas leyes, pero no salirnos del papel de ser policía Y también conseguiremos un poco de dinero, ¿por qué no? En este momento comenzamos a descender, ya nos han descubierto ¡No, Pepe! Entramos a la zona, entramos a la zona con cuidado Vamos a identificar a los posibles sospechosos en este momento Los estamos viendo, hay un montón, se retira el helicóptero Creo que lo han derribado No, va bien, va bien Simplemente estoy huyendo, pero esperen, me están olvidando aquí Bueno, tendré que sobrevivir, respetando absolutamente todas las leyes de los santos ¡Vamos, vamos, Pepe, dale! Gracias, hermano, no hiciste nada Ok, tengo unos compañeros bastante toribios, ¿no? Han muerto dos, ya murieron dos, lamentablemente En este momento estamos entrando al almacén Vamos a derribar a este tipo con unos pequeños tanques de gasolina Y eso resultó perfecto No tan pronto, Pepe ¿Es posible que gasta? Me dejaron pasar, no lo puedo creer Esto sí que es una locura Hemos llegado a mi nueva casa No, aquí está Juan, Pepe e Ignacio, ¿no? Estacionamos mi Mustang, así es, es un Mustang Y sí, esta casa la he comprado, chicos Vean, ya, ya se acabaron las obras, ya se pueden ir Bueno, les muestro mi casa, ellos la construyeron, bastante épica Este es un cuarto, si le das like te invito a mi casa, está súper épica Aquí tenemos un gimnasio súper épico solamente para mí Aquí voy a ponerme mamadísimo, ¿saben? ¿Qué onda? Primo, primo No lo conozco, no lo conozco Y bueno, ya después de conocer a mi primo Por acá están mis novias, ¿no? Ah, cuántas novias tengo, no manches Pero yo siento que nos hace falta algo, ¿no? Como un auto mejor o algo por el estilo Salgamos nuevamente a la ciudad Pero ahora, en bicicleta Recuerden que los ciclistas deben de ir por la orilla de la calle Entonces también debemos de respetar los stops y todas esas leyes Ahora mismo vamos con cuidado Tomamos nuestro carril todo el tiempo Que no me atropelle, que no me atropelle ¡Eh! ¡Eh! ¡No me estás viendo, carnal! Me voy por el medio de la calle para ver si no me atropella alguien Vamos a comprobarlo Me voy a estacionar aquí Creo que no estoy rompiendo ninguna ley, ¿saben? Estoy conduciendo tranquilamente Igual a todos ustedes los reto que un día jueguen GTA V sin romper ninguna ley ¡Verde! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué te pasa, brother? Casi me atropellas, ¿no me estás viendo? Hemos llegado al lugar Estacionamos la bica Sí, sí, ahí está Ahora mismo vamos a hablar con Simeón Porque vamos a comprarle un auto Y aquí está el auto ¡Oigan! ¡Se me olvidó ponerle la cadena a mi bici! ¡No! ¡Ya se la robaron! ¡No puede ser! Pero he invitado a unos amigos Estamos aquí todos reunidos En la compra de mi nuevo auto Recuerden que no podemos robar nada No podemos hacer nada ilegal Todo a la ley De nada, hijo Te dejo este auto en 39 mil dólares Porque somos amigos ¡39 mil dólares! ¡Oh, manches! Bueno, no importa Necesito un nuevo auto, ¿no? Ok, vean Nada más esto Tenemos que salir con cuidado Tenemos que respetar todas las leyes aún Pero ir a pedir un nuevo empleo, ¿saben? Salimos con nuevo auto Y es muy rápido, ¿eh? Direccional a la derecha Sí, ahí estamos Nada mal, ¿eh? Nada mal Métete, brother Métete para que veas No más me lo rayas, carnal Va hacia la derecha Lo voy a dejar pasar ¿Y la direccional, pibe? ¿Y la direccional? ¡No, hombre! Creo que nadie respeta las leyes En GTA V He llegado a las afueras de la ciudad Sin romper ninguna ley Y vaya, ya mero se me acababa El combustible En ese momento estamos llenando Tanquecito Y vamos al siguiente trabajo El cual pondrá Bastante a prueba Nuestra forma de respetar las leyes En GTA V Hemos llegado al lugar ¿Dónde está para estacionarse los autos? Bueno, lo voy a... Ah, está justamente acá atrás Voy a estacionarlo Vean esta belleza Ahora sí comienza lo complicado A poner en marcha El respetar todas las leyes de los santos Siendo trailero No sé si ustedes sabían Pero los traileros siempre te avientan el trailer, ¿no? Sí, sí, sí pasa Hemos llegado por la carga Es una estación de gasolina ¡Qué locura es esta! Enganchamos bien y salimos Ahora sí tenemos que respetar Absolutamente todas las leyes Ok, vamos bastante bien Traemos la carga Y es de gasolina Así que con mucho cuidado Creo que sí salgo, ¿no? ¡Ay, no puede ser! ¡Ya dañé! La infraestructura del lugar Me van a despedir Ya estoy en la carretera Eso es una locura Todos conducen muy rápido Así que debemos de tener precaución Con no chocar el vehículo Respetar las normas de seguridad Y ya se estrelló el primero No puede ser Siempre ocurren los accidentes, ¿no? Y eso es por no respetar las leyes Ya chocaron ahí Increíble Cuidado, cuidado ¡Oh, no! ¡Uh! Los accidentes pasan siempre ¡Oh, no manches! ¡Oh! Traemos la carga Estamos llegando ya a la locación Y nos vamos a incorporar nuevamente a la autopista Vaya, hay gente muy loca, ¿eh? Vamos a ver si puedo entrar Después del camión Después del camión Y pasamos Incorporamos el trailer ¡Oh, oh, oh! ¡Se me voltea! ¡Se me voltea! No, 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 no Por favor, Franklin Yo pensé de verdad que iba a chocar O algo mucho peor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No, no, no! Me volteó, me volteó ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Esto se está poniendo muy difícil Hasta el momento no he roto ninguna ley ¿Saben? Estamos llegando a la zona Lo hemos logrado ¡Uh! No viene el tren, ¿verdad? No viene el tren ¡Oh, sí! Ahí viene el tren No puede ser Estuve a punto de que me chocaran Traemos la carga Prendemos direccional Hacia la derecha Y otra vez Entregamos la carga Somos libres Y nos han pagado Treinta mil dólares Por transportar gasolina Salgo con cuidado No viene ningún tren, ¿verdad? ¡Uh! Ahora mismo sigamos respetando Todas las leyes de los santos Hasta el momento Creo que no he roto ninguna ley Dejamos el auto ¡Eh! Mis compañeros se enojan ¿Por qué me quieren golpear? No puedo pelear ¿O sí podré pelear? Sí puedo, ¿no? Sí puedo Pero sin noquearlos ¡Pum! ¿Qué me la debías? El otro día te me metiste en fondo No, Franklin, Franklin, Franklin Tranquilo Sí, corre, corre Gente, solamente se desmayó Yo estaba haciendo mi trabajo, ¿no? Haciendo trailero Voy a comprar un poco de ropa Porque recuerden que estamos respetando Todas las leyes Nos estacionamos aquí En acera roja No se puede Pero en acera gris Podríamos decirlo Claro que sí se puede estacionar Nos compramos un suéter, ¿no? Porque estamos en invierno Y ahora sí Para seguir respetando Todas las leyes de los santos He conseguido un nuevo empleo Ahora sí De trailero Tendremos que poner Absolutamente Todas nuestras habilidades De conductor ¡Eh! ¡Esto en verde! ¡Esto en verde, señora! Pasamos tranquilamente Casi me la llevo, ¿eh? Sí pasa, ¿no? Sí pasa No destruimos el semáforo Perfecto Ahora, pues, prendemos Nuestro intermitente Que vamos a dar vuelta Hacia la derecha Pero como es una señal de stop Tenemos que parar Por ley Es uno y uno, bro Es uno y uno Miren, miren Nadie respeta las leyes No puede ser cierto Perfecto Bien Todo cool Ahora simplemente tenemos Que respetar Absolutamente todo Estamos a punto de llegar A la casa Donde vamos a entregar Los vehículos Vean ese loco No manches Y yo me siento Que estoy conduciendo mal, ¿no? Siento que puedo llegar A romper las leyes Pero no Hay tipos que de verdad Es una locura Entregamos los vehículos Estacionamos por aquí Y ahí está Vean la casa En donde me pidieron Los autos Y de hecho Tienen una fiesta La cual me acaban De invitar Permiso, permiso Pasamos Y sí Estamos en la party No podemos romper Ninguna ley Eso quiere decir Que no podemos tomar Porque podríamos Manejar borrachos Y obviamente Eso es ilegal Vean los autos Que tienen aquí Ya veo por qué Pidieron un trailer De autos Vaya, vaya, eh Qué fiesta Tenemos aquí Ey, vean los del techo ¿Qué están haciendo? Se van a caer Y de hecho Me acaban de pagar Nada más Y nada menos Que 15 mil dólares Y hay algo Que he comprado De hecho lo que voy a hacer Es pedir ¿Qué está pasando aquí? Lo están golpeando No manches Voy a pedir Prestar este helicóptero ¿Me lo prestan? Sí, llévatelo Bueno, es porque He comprado Una nueva casa Vamos hacia allá No hemos roto Ninguna regla Tenemos permiso De conducir helicópteros ¿Quién dice que no? Hay que aterrizar De la mejor manera Con cuidado Con cuidado Y ahí está Lo tenemos Mi nueva casa Hemos llegado Justamente así es Como el día de hoy No rompimos Absolutamente Ninguna ley De GTA V Si te gustó el video Deja tu me gusta Suscríbete al canal Sigue en tus redes sociales Mi nombre es Edgar Y nos vemos En un próximo video